Me levanto y resulta que Xochitl Galvez cada día está más perdida, resulta que Álvarez Maynes se burló de ella, resulta que Claudio X. González dice en Atípica del TV que lo importante es que Xochitl Galvez no llegue a ser presidente, sino prevalecer dentro de los siguientes seis años presentes de Claudia Sheinbaum Pardo. Resulta que los mismos de la coalición vamos a robarles todos juntos a México, PRI PAN PRD encabezado por Xochitl Galvez salieron a decir que hay que hacer voto útil, hacer voto útil votando por Claudia, digo perdón por Xochitl, así literal. Hoy, cito, sin agregarle una sola coma, literal. Pero entre dices y directes tenemos que mencionar el hecho de que también Santiago Tajadas está diciendo que es importante que los que menos tienen paguen menos, muy muy importante, dice él, que cuando se privatice el metro de la Ciudad de México, cuando él llegue a ser presidente del mundo y de la Ciudad de México, jefe de gobierno, él dice que cuando llegue a hacer eso, él va a privatizar las líneas del tren y que los que andan menos van a pagar menos, obviamente, porque pues van a andar menos, ¿verdad? Pero dice también que, muy importante, que el que su transbordo sea más corto también va a ser más corta la que les va a cobrar. Sin embargo, tenemos que destacar el hecho de que no nadie en realidad anda dos cuadras, todo mundo anda cientos de kilómetros, entonces vamos destacando de una vez este precepto. Si tardas más de 40 minutos en el tren, en la Ciudad de México, créeme, es un recorrido largo, entonces, si es de estación en estación, hay que destacar el hecho de que sí, pues quizás de estación en estación te podría convenir, pero sabemos que nadie va de estación en estación, normalmente se avientan de tres, cuatro, cinco y seis. No me preguntes cómo vete justamente a la transmisión de ayer y vas a descubrir en los últimos minutos, creo que en los últimos 20 minutos de la transmisión, ahí explico todo. Pero bueno, entre dices y diretes tenemos que mencionar que Claudia se burla de la oposición, dice, dice que son patadas jogado eso de pedirle a Movimiento Ciudadano que se baje de la contienda, pedirle a Álvarez Maynes que desista y que Alito se va a bajar también, que sí, que sí, que sí. Maynes se baja, Alito también, que Selito se baja, Maynes también, y viceversa, y viceversa, y viceversa, y viceversa. Y lo importante es destacar el hecho, sí, 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 dicen los de la oposición. Es miércoles, entiendan, mes ombligo de semana. No importa si ellos salían, si ellos manipulan, si ellos exigen, si ellos justifican, si ellos argumentan, lo importante es que al final de todo, estos últimos cinco años con el presidente, nos hemos dedicado a politizarnos, muy importante, entender el teje y maneje, y si hay alguna duda, siempre acercarnos con el comunicador al que más confianza le tengan. Hay unos que, y hay otros que también, entonces, hay que tenerle confianza a la mayoría, pero no a todos, no a todos. No vaya a ser, no vaya a ser, por ahí salió uno, un comunicador, que decía que era morenista, y ahora sale apoyando en un evento a un panista. No pasa nada, no pasa nada. Al fin y al cabo, lo peor que puede pasar, es que ya pasó. Mira, te voy a poner el audio, solo para que escuches esta dulzura. Ahí va. Lo que tenemos que hacer es, concentrar el voto opositor, y por eso, como dijo, analucido como hizo Amado, vamos a llamar al voto útil a favor de Xochitl Galvez. Fernando Belazarán. A ese señor no lo quieren ni en su casa, tengo entendido. Pero, nada, una realidad muy triste, la de estos señoríos y señorías. También, también tenemos que mencionar, porque es parte, parte de, del quehacer diario de la política, el que Sandra Cuevas ya salió a explicarnos con manzanitas, cómo es que va a bajar la tarifa, allá donde ella rija, donde ella sea, partícipe, y que ella, a través del Senado, logrará que la administración del recurso público, competencia de los municipios y gobernadores o jefa de gobierno, no de senadores, pero cuando ella llegue a ser senadora, ella va a intervenir en la división de poderes. Obviamente, la señora de nada le sirven sus 37 mil millones de títulos en Harvard, en Oxford, en Yale, en... Pues, ¿quién es, no? ¿Quién es ella, con honestidad? Diría ella. Pues, ella dice que cuando llegue a ser senadora, nos va a ayudar a que las tarifas del tren bajen. La candidata de Movimiento Ciudadano señaló que al llegar al Senado, impulsará homologar la tarifa del transporte público de la Ciudad de México a cuatro pesos, lo que implicaría bajar el precio del metro, metrobús, trolebús, trolebús elevado, el cablebus y todo lo que tenga que ver con bus. Esto, obviamente, beneficiará a la población trabajadora que destina el 19% de su salario al gasto de transporte. De nuevo, contextualicemos el contexto. Señora. Señora que estudió en Harvard, en Oxford, en Yale, y en quién sabe cuántas dice que estudió, y que tiene doctorado, y que es doctorante, antipasante en políticas públicas, finanzas, economía, legislación, administración pública, huiribui, guarabara. Señora Sandra Cuevas, le comparto. Eso que usted propone es competencia del Ejecutivo en dicho territorio, en la Ciudad de México. No es competencia de los senadores. Morena ya lo hubiera hecho. Son mayoría. Y se necesita el acuerdo con las alcaldías. Morena ya lo hubiera hecho. Lástima que no hay mayoría en las alcaldías. Y se necesitan acuerdos con las empresas. Porque hay unas áreas de las empresas que están homologadas, están ocupadas. Entonces, ¿me doy a entender? ¿Me doy a entender? Señor, señora, no nos explique con manzanas. Simplemente, regreses a la colonia de donde salió. Con todo respeto. ¿Qué culpa tienen los colonos? Pero vaya para allá, vaya para allá. Ya quédese un rato. Vaya y disfrute un ratito tu descanso. Porque no creo que gane. Con honestidad no creo que gane. Con eso de Chistorisky, también anda ahí echándole galleta al horno. Está haciendo galletas con doble chispa, dice él. Que le está echando el doble de ganas. Está echándole intención. Intención para poder generar una buena participación en la Ciudad de México. Echele galletas, señora. Echele galletas. Usted puede. Siga estudiando, siga estudiando. Es lo importante. Que siga estudiando, se siga preparando. Y un día esperemos si esa preparación le dé resultados. Bueno, es para justificar lo que quiere hacer. Mínimo, mínimo. Pero bueno, la salida de Alito Moreno en el PRI está lejos de suceder. Álvaro Esmaínez ya se rió de él. Ya dijo que en todo caso el que se tiene que bajar es Xochitl Galvez. La que se tiene que bajar es Xochitl Galvez. Y que le pasen los votos a Movimiento Ciudadano en cualquiera de los dos casos. Alito hace mención de que se retira de la contienda. A cambio de que Maynes le pase la estafeta a Xochitl. Le exige que tiene, hasta antes del último debate, hasta las 3 de la tarde. Para compartir su emoción con todo el pueblo mexicano. Y decir que se baja de la contienda y que le regala el presupuesto que el INE les dio. Puro las de chicar, el dinero, ¿te fijaste? El dinero. Pero bueno, Alito dice. Comentarios. Yame Dios. Yame Dios.